La CNTI responde al despido de uno de sus afiliados concentrándose ante Plan Internacional. En las últimas semanas la sección sindical de nuestro sindicato está viendo cómo el acoso se está intensificando en esta entidad, ya no sólo se siguen diversas estrategias para dividir a los compañeros y compañeras de nuestro sindicato y enfrentarlos entre ellos, sino que después de las amenazas de despido han producido los primeros despidos. En las últimas dos semanas han echado a dos trabajadores, uno de ellos de nuestro sindicato, y otro ha firmado un acuerdo tras las presiones a las que se ha visto sometido. Ante esta situación hemos respondido con una concentración frente a las puertas de Plan Internacional en Madrid para reclamar la readmisión de nuestro compañero y para mostrar nuestra solidaridad al resto de compañeros y compañeras de la sección sindical. Allí hemos repartido centenares de octavillas entre las y los transeúntes y el vecindario para informar de las políticas laborales de esta ONG. De forma algo chulesca hemos tenido, además, que soportar merodeando al brazo ejecutor de estas estrategias, el responsable de Cohesión Fundraising SL, que pretende hacer negocio echando a las trabajadoras actuales del área de captación de la entidad y contratando a otras en peores condiciones a través de su subcontrata para quedarse a cambio con una parte de la diferencia. Pese a que ha tratado de subir la tensión, no lo ha conseguido. Como no han conseguido atemorizarnos con su chulería, han decidido llamar a la policía que al ver el panorama nos ha preguntado si esta ONG era trigo limpio. Obviamente no vamos a consentir ni el acoso ni los despidos y vamos a resignarnos ante la explotación de esta, ni ninguna otra, ONG. Organización entre iguales, apoyo mutuo y acción directa, nuestra herramientas contra los explotadores. Únete a nosotras y nosotros. Readmisión compañero despedido. Es decir, ya.(e puede que se entretena al cuerdote y cachan countar cuidahtal o I estimularé a la señal discapacidad. Empieza a dar un selecto dragón.